Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falle tu cariño Contigo todo es bueno y aunque el momento sea peor Pero que nunca falle tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo se hace corto Dámelo por favor Vamos a escaparlos a este amor de locos No perdamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño